¿Qué es Antonio Gustavo Gómez? Mi nombre es Antonio Gustavo Gómez, soy Fiscal Federal de la República Argentina. Mi trabajo hace 20 años es investigar los delitos ambientales y estoy en la reunión del FAME para tratar de coordinar un poco y de trabajar en torno a qué respuesta le vamos a dar en concreto a los ciudadanos. Este lugar se presta muy bien para saber los diagnósticos, conocer cuáles son las desgracias que tenemos en todo el mundo, ver cómo nuestro pueblo sufre por la contaminación del agua y quizás sufrir con ellos, pero me parece que tenemos que pensar en herramientas que debemos crear y transferir para que la gente tenga algo más allá del FAME, tenga algo concreto. Por eso impulso la creación de un tribunal internacional para los delitos ambientales, algo que hay muchas organizaciones trabajando en esa idea, con un jurado del tipo norteamericano, donde sea una integración de jurados de ciudadanos y que este tribunal tenga la posibilidad de meter preso a los empresarios de las multinacionales que tanto daño nos hacen al ambiente. Este aspecto para mí es muy importante porque hay una gran impunidad en el mundo, hay mucha impunidad en cada uno de nuestros países, hay mucha corrupción en nuestros gobiernos y por lo tanto no podemos centrarnos más en este tipo de rosarios, de desgracias, de muro de los lamentos que se han transformado mucho de estos foros. Mi segunda propuesta y para salir del FAME una vez que lo concretemos es equiparnos de un grupo de juristas, un grupo de integrantes de las distintas ONG que con una página donde un ciudadano cualquiera tenga un problema con el agua, un delito con el agua, lo pueda denunciar y nosotros ocuparnos de tramitar esa denuncia penal a otros países. Estas son mis dos ideas, estas son mis dos propuestas y espero que podamos salir de relatar nuestros dolores y nuestros sufrimientos para pensar un poco más allá y pensar cómo en lo concreto debemos resolver el problema de los delitos ambientales. Esta es mi idea. ¡Gracias!